Hola amigos de Central, muy buenas tardes, pues me encuentro aquí en Protección Civil con un héroe sin capa y la historia de Andrés, más adelante él nos va a contar qué fue lo que pasó, pero pues gracias a su valentía y a su gallardía pues logró frustrar un asalto en una unidad de los rápidos de San Antonio y pues él agradece también a la policía municipal y a la policía metropolitana pues por el apoyo que le brindaron. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice Andrés y pues qué experiencia nos deja la historia que él nos cuenta, la experiencia que él vivió y qué es lo que podemos hacer los ciudadanos pues como sociedad para unirnos todos y luchar juntos contra la delincuencia. ¿Cómo estás Andrés? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Pues platícanos qué fue lo que ocurrió, pues cómo inició todo el hecho y pues cómo te sientes. Lo que pasa es que yo salía de mi jornada de trabajo, abordé la ruta que siempre, que siempre tomo para ir a hacer unos trámites y en el transcurso del del autobús fue, digo, del micro, del microbus fue cuando sucedieron estas cosas, ¿no? Al cruzar el boulevard Atilac es donde empiezan a atacar a las personas. No recuerdo realmente cuántas personas venían atrás de mí porque yo venía en el asiento atrás del conductor. Cuando amagaron al conductor y cuando me aborda a mí una segunda persona y me pone una punta en el pecho, entonces me estaba pidiendo mis cosas. En ese momento pues le indiqué que pues mis cosas no tenían valor, que era simple ropa, era mi uniforme de trabajo y pues se puso muy agresivo. Me trató de un día la punta en el pecho, entonces me paré, me levanté, me hice hacia la ventana y levanté mi mochila para protegerme. En ese momento me trató de picar la cara y empecé a pelear con él. Yo creo que sí fue miedo, fue más que nada la reacción de defender, defenderme y defender mis cosas. Empecé a pelear con él cuando pude sostener la mano con la punta en la que era su mano derecha y empecé a pelear con él cuando la persona que iba amagando al chofer empezó a gritar que pues ya se estaba saliendo de control la cosa y que se fueran. Como no podían salir, no se podía ir él, la segunda persona también trató de agredirme y en el momento en el que yo me defiendo de la segunda persona logran zafarse, se logran llevar mis cosas, inclusive se llevaron mi mochila donde pues traigo todo mi equipo de trabajo, todas mis cosas con las que trabajo y bajaron del microbus y emprendieron la carrera. Yo empecé a gritar que me ayudarán porque acababan de asaltar el microbus y pues había bastante gente. Lo que yo comento con mis compañeros es la indiferencia de la ciudadanía. Vieron que iban corriendo y les dieron el paso. En ningún momento del lado donde estuvimos nosotros, donde fue el atraco, se les arrevesó alguien, trataron de hacer algo. Yo seguí corriendo a través de ellos por la desesperación de que llevaban mis cosas. Cruzando el boulevard me encontré con una patrulla del K9 de la Policía Municipal y les hice señas. ¿Sabes qué? Me acaban de asaltar la ruta y van corriendo con mis cosas. Me dijeron, no te preocupes, vamos por ellos. Agarraron, salieron, dos personas empezaron la persecución a pie. Volteo y están las patrullas de la Metropolitana y me preguntaron qué había pasado. Le digo, me acaban de asaltar y se llevaron mis cosas. Le digo, soy paramédico, necesito esa ayuda. Y se fueron, se fueron atrás de ellos. Entonces, un minuto después pasó una tercera patrulla y me reconocieron. Y fue así como de, tú estás pidiendo el auxilio. Sí, me dicen, súbete, los agarraron y adelante. Me subieron a la tercera patrulla y llegué y ya los tenían detenidos. Al parecer, lo que me estaban diciendo los policías que hicieron el aseguramiento de las personas, se habían subido a un segundo micro de la misma ruta y emprendían ya la huida. Cuando les dieron al alcance de las personas, los elementos a pie, y les cerró el paso de la patrulla al microbus, identificando inmediatamente a los pasajeros, identificando a las personas que habían cometido el robo, inclusive la persona que llevaban mis cosas. Parece ser que ya son reincidentes, es lo que se estaba comentando. Y por lo que son las cosas, las vueltas de la vida. Comentaba con uno de mis compañeros, uno de esos asaltantes ya había sido paciente mío. Yo lo había atendido por prácticamente la misma situación. Parece ser que lo golpearon durante un intento de asalto y prácticamente yo llegué a atenderlo y fue así como que hasta después, ya muchísimo tiempo después, me reconoció. Pero pues ya había pasado todo lo que les cuento. Andrés, ¿cuánto tiempo llevas de paramédico y bueno, finalmente pues ustedes trabajan con la gente, con la ciudadanía? ¿Qué te ha tocado pues estos casos donde la gente pues se muestra muy indiferente ante las situaciones? De paramédico llevo ocho años. Yo soy originario de, no soy originario de la ciudad de Puebla, soy de un municipio del estado. Llevo ocho años y llevo cuatro años en la ciudad de Puebla. Entonces sí es muy, me ha tocado ver en muchos casos la indiferencia de la gente, no tanto con los asaltantes sino con las víctimas. Yo siento que es como decían mis compañeros, es miedo. Es miedo porque no sabes qué es lo que traen, no sabes si traen otras cosas y si te van a dañar por simple y sencillamente ponerte en su camino. Pero digo, estamos para echarnos la mano, ¿no? Y si juntos podemos hacer algo pues yo creo que va a ser mejor, ¿no? Yo creo que si les hubieran echado un montón en ese momento no corren, no dan una carrera tan rápida. Pero digo, la gente se iba quitando, ¿no? Ya más adelante en lo que fue, este, donde fue el aseguramiento, desconozco realmente si la gente de la misma colonia participó. Pero lo que me dice la policía es que, digo, estaban arriba ya del micro, ya se iban en otro microboz, igual, en la misma ruta. Muy importante lo que comentaba es que las dos patrullas que hicieron la detención ya salían, ya estaban saliendo de turno. No les importó ya salir de tener ya una jornada de trabajo encima y detener a estas personas y sobre todo encarar todo el proceso que sí es muy tedioso, es muy largo. Yo creo que es por lo cual mucha gente se aburre, se desespera y decide dejar las cosas inconclusas y por eso esa gente sale. Los mismos policías me dijeron es que si no concluyen el proceso, la gente, estas personas, pues, quedan en libertad. Y ve, pues, son, son, este, reincidentes, tú dices, ya los habías, ya los habías atendido. Y la verdad sí le, le quiero agradecer mucho a la patrulla, a la, a la PM-087 y a la P-228 del K-9, que fueron los, fueron los cinco elementos que me hicieron el, ahora sí que el favor, porque pues prácticamente ellos ya estaban francos, ¿no? Para, para salir ya iban a, directo hacia su central, que quedó por ahí cerca, cuando realmente no les importó eso, lo que les importó es hacer su trabajo y yo creo que eso cambia mucho mi, en lo personal, mi, mi panorama acerca de la seguridad pública, ¿no? Si hay gente que está haciendo su trabajo, si hay gente que ama lo que hace, gente que es dedicada a su profesión, ¿no? Yo creo que para muestra es esto, ¿no? Que realmente no hubo acceso de fuerza en lo que yo estuve, fui testigo, no hubo acceso de fuerza, todo fue bajo sus procedimientos y repito, el módulo de atención a víctimas dentro del, dentro de la seguridad, la seguridad pública también se puso a mi disposición, me asesoraron y dentro de la fiscalía también estuvo, pues yo siento que estuvo un poquito rápido el proceso, pero que sí fue bastante largo, ¿no? Finalmente Andrés, pues ¿qué le dices a la gente que nos está viendo, a la gente pues que ha sufrido un asalto, que ha presenciado algún asalto, pues algún robo? Pues, ¿qué les diría? Que si tienen la seguridad y la allardez de hacer las cosas, que lo hagan, pero si creen realmente que de por medio está su integridad y su vida, no se arriesguen, siempre y sencillamente que denuncien, realmente el hecho de denunciar ya es muchísimo, 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 un, un, un apoyo bastante a la persona como víctima, ¿sí? Para que también, o sea, no se, no se trata de que te digan, no sabes qué, pues, ahora sí que todos los que asalten, pues pónganse, ¿no? Y peleense con ellos, porque pues no todos te van a sacar una punta, no todos te van a sacar una navaja, hay gente que trae pistola y hemos visto casos realmente en los que sí hay gente herida, hay gente muerta, realmente la violencia se está descontrolando en esas cuestiones y no es como que muy recomendable hacer ese tipo de cosas. Corrí con suerte esta vez, no sé realmente si lo vuelvo yo a hacer y no sé si vuelvo yo a correr con la misma suerte, pero realmente que tengan paciencia, que denuncien, que hagan los trámites porque eso, eso realmente la persona si es reincidente le va a cargar más y va a ser muchísimo más difícil que esta persona salga libre, ¿no? Pues muchas gracias Andrés, gracias por tus comentarios, por compartir tu experiencia y esperemos que, pues esta historia que tuviste, esta experiencia, pues sirva para que, pues la gente se una más, ¿no? Para que la gente, pues, participe, colabore y no deje solo a las personas que, pues, están siendo víctimas de algún hecho delictivo o de violencia. Muchas gracias. Gracias.